Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 12 de septiembre el fotógrafo colombiano Pablo Huelvas presenta su trabajo Hueso y Piel en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa Marta, en Colombia, país que ha recorrido de norte a sur en busca de los rincones más inaccesibles para recoger con intuición y pasión una mirada, un gesto o un instante. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, Pablo Huelvas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Muchas gracias por mi invitación a ustedes. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad colombiana de Cáceres, en Antioquia, en 1988, y que cuentas que naciste al lado de un polvoriento terreno de juego, un campo de fútbol. Sí, es el lugar... Son tus primeros recuerdos, me imagino. Sí, es exacto. No significa que haya nacido ahí. Es el lugar donde crecí. Es el lugar donde crecí. Es en Cartagena, un barrio muy, muy, muy extremo. Es el lugar donde básicamente empecé a entender a las personas. Estabas al roce y al límite de todo. Es un barrio peligroso, pero si te acomodas bien, puedes empezar a lograr cosas, a crecer más que los demás, un poco más. Más madurez. Es lo que hice y es lo que tuve que hacer. No había otra opción. Porque si te dejas llevar en la marea, es fácil, te acomodas, pero al final no vas a lograr mucho. Me contabas, Pablo, que a los siete años, una familia de conocidos es decisiva para tu futuro. ¿Qué pasó? Ese fue el contraste que vi entre la sociedad en la que yo estaba viviendo, más o menos. Yo los conozco desde los siete años, pero empecé a realizar eso y a mirarlo como a los catorce, quince años, a darme cuenta que mis amigos y mi entorno social en el que había crecido era un poco distinto. Ellos tenían más oportunidad. Era más fácil. Y esa oportunidad la trasladaron. Me empezaron a regalar un poco de oportunidad. Empezaron a decirme que las cosas eran distintas. Y es así como me encarrilé en todo esto y me fui a estudiar diseño gráfico cuando terminé el colegio. Luego terminé en Bogotá, como en el 2009. Conozco la fotografía y me enamoré. Me enamoré de la fotografía y seguí hasta ahora en esto. Empiezo como retocador fotográfico, pero cuando hago la transición a las calles y a acompañamiento a los fotógrafos con los que trabajaba, me pareció fascinante. ¿Quién puso tu primera cámara entre tus manos? Mi primera cámara fue el primer trabajo en el que estuve. Entré como diseñador gráfico y en un momento el fotógrafo se fue peleado con todo el mundo. El fotógrafo era una especie de artista frustrado en ese punto porque él volvía al trabajo cada tres meses, pero se iba porque él quería hacer sus proyectos. Y ese día se fue. Y yo estaba esperando una oportunidad. Y estaba listo para aprovecharla y ¡pum! Me dieron la cámara y lo hice. Y desde ese día empecé a hacer fotografías y a envolverme más y a aprender. Ese es mi primer recuerdo. Vas a trabajar como asistente de varios fotógrafos. ¿Alguno de ellos te marco especialmente? Sí, sí, claro. Hay un fotógrafo colombiano que admiro mucho. Él trabaja más que todo de arquitectura. Pienso que es uno de los mejores fotógrafos de arquitectura que hay en Latinoamérica. Publicidad un poco. Es la persona que me decía después, váyase por el lado del documental y del arte que la publicidad y la arquitectura y todo esto de no tener vacaciones durante nueve años no me gustó. Si quiere váyase por ese lado y cuando necesite trabajo usted me busque que yo le doy trabajo, pero no se vaya a meter a hacer fotografía publicitaria porque no va a tener descanso. Entonces, eso fue lo que... La arquitectura, la publicidad están en las antípodas de lo que viviste en tu infancia, ¿no? Me imagino que las casas que fotografiabais eran casas de arquitecto. Sí, sí. Era un contraste. Tú entras a una casa a hacer una fotografía para una revista de un arquitecto importante o de una persona que tiene una cantidad de dinero y te quedas sorprendido porque el mueble puede costar más de lo que vale... El mueble puede costar más de lo que vale lo que tiene tu familia. Es de locos. Es un contraste en Colombia. ¿Cómo te sentías ante esa realidad? Yo siempre observo. Yo nunca voy a criticar. Voy a entrar a criticar a menos que tenga confianza. Tampoco soy un resentido social. Yo acepto. Yo acepto que hay personas que tienen más dinero que otra y que no lo quieren compartir. Es normal. Hay otras. Te encuentras muchos que pueden compartirlo también y tú simplemente esperas a que algo bueno pase. O luchas también. Yo creo que en la lucha se consiguen muchas cosas. Pero sí es cierto que me quedaba un poco impresionado de ver tanta magnicidad en un solo lugar y que los demás no... de locos. Gracias a uno de esos fotógrafos vas a tener acceso a poblaciones indígenas en la zona de conflicto. Ahí esa realidad sí era más parecida a la tuya, ¿no? Era más parecida. Era mucho más parecida. De hecho, mucho más extrema a veces. Peor todo. Mucho peor. Mucho peor. Era... Era... El olvido total. El olvido total de la sociedad hacia los indígenas. Es lo que yo digo. Es una mentira siempre que el gobierno trabaja mucho por los indígenas. En el caso en el que me vi... En el que fui, por ejemplo, la primera vez que visité una tribu indígena fueron los Nukak, Makuk. Ellos están diezmados totalmente. Hace... En el 2013 que yo fui, eran 500. Ahora iban muriéndose por enfermedades y también por la guerra, porque la guerra los ha afectado. Entonces, digamos que ellos no tienen un policía que los cuide. Ellos se meten en las fincas a comer lo que encuentran, porque son una de las pocas tribus que tenemos que son nómadas. Se quedan en un lugar hasta que se acabe la comida y luego se van. Entonces, los terratenientes también los expulsaban. Entonces, era todo una ola de personas en contra de ellos, básicamente rodeados. Algunos niños se los llevaban a la guerrilla, a los grupos armados. Y eso me marcó porque ellos no piden nada al gobierno. Bueno, los indígenas nunca piden... Lo único que ellos piden es que los dejen en paz. Es lo único que ellos piden. Y eso me hizo como, ok, voy a irme de este lado, del lado de la fotografía documental. Yo quiero contar un poco, quiero hacerlo. Precisamente tu trabajo allí con esos indígenas era para el gobierno, ¿no? Sí, era para el gobierno. Era para una entidad del gobierno. Era publicitario. Cuando empiezas a trabajar de Pablo, como fotógrafo independiente, eres seleccionado entre los finalistas del concurso New Age Photography en Nueva York, que selecciona los nuevos talentos internacionales de la fotografía. Para ti fue seguramente el espaldarazo, ¿no?, como fotógrafo. Sí, yo siempre he sido una persona con poca confianza. Siempre yo doy el 100% en mi trabajo, pero siempre digo, probablemente él sea mejor que yo. Y hay que aplaudirlo cuando eso pasa. Y es lo que pasó ahora. Yo mandé la fotografía. Eran mil fotógrafos. Y de esos mil fotógrafos, seleccionaron 40 finalistas. Y yo estuve ahí. Me mandaron un correo diciéndome, mira, a partir de ahora puede ganar cualquiera, pero estás en los mejores fotógrafos de viajes que hemos tenido. Entonces, no te sientas mal. Finalmente, el que ganó también era muy buen fotógrafo. Y cuando hay que aplaudir, hay que aplaudir. Sepagraf. Por supuesto. Actualmente, Pablo, estás trabajando en un proyecto franco-colombiano. Lleva el nombre de Anocua, los guardianes del equilibrio, que ya también ha recibido un premio en un festival en el Sunnyside. Sí, en el Sunnyside. Es un proyecto franco-colombiano, como tú dices, que empezó hace más o menos tres años. Hemos estado yendo a la Sierra Nevada, trabajando con los indígenas de la Sierra Nevada. Son las tres comunidades que viven ahí. Ahí, los Wigua, los Kogi y los Aruacos. Y hemos estado trabajando de la mano con ellos. Y el proyecto Anocua se ha ido transformando precisamente por darle a ellos la comodidad de que nos puedan colaborar y de cómo miramos para poder llegar al proyecto con un buen fin. Eso es lo que hemos estado haciendo y lo hemos ido logrando súper bien. Ahora mismo el proyecto está en una fase casi ya terminada. Ya hemos estructurado todo. Estamos trabajando precisamente. Anocua es una palabra que significa diferentes cosas en el idioma. Es decir, ellos tienen tres idiomas distintos, pero Anocua es la palabra que los une. Porque para los Aruacos, Anocua es como la fuerza que te mantiene, que te mantiene. Para los Wigua es entender, es entender todo. Y para los Aruacos también. Para los Kogis también. Entonces es una palabra que los une a los tres. Y es precisamente eso lo que hemos logrado. Tratar de unir los tres pueblos indígenas y que nos cuenten todo lo que saben y compararlo un poco con el conocimiento occidental. ¿Cómo ha sido recibido por ellos? No tengo ninguna queja. Siempre abren las puertas. Siempre te brindan lo que tienen. Ellos siempre están agradecidos por todo lo que puedes mostrar de su cultura. Ellos saben que ellos en el momento en que puedan mostrar o dejar entrar a los demás para mostrar su cultura se arraigan un poco más al lugar donde están. Lo van a ver internacional, nacionalmente. Y van a decir, mira, estamos aquí, nosotros estamos cuidando la sierra. No queremos simplemente que nos ayuden, sino que nos dejen en paz. Es lo único que queremos. Y eso, por eso le abren las puertas a todos los proyectos que puedan. A todos los proyectos que puedan con tal de poderse arraigar un poco más. Proyecto que va a dar pie a un libro, ¿no? Que va a salir pronto. Es un libro que estamos trabajando también con Artesut. Aquí en Francia. Dentro de poco sale la edición, pero ahora estamos en fase ya de escritura y todo. Por las fotografías parece que no hay problema. Por las entrevistas no hay problema. Estamos revisando el texto con el editor general y todo está muy bien. Nos veremos seguramente cuando salga el libro para hablar de él. Volviendo a la exposición que inauguras el 12 de septiembre, ahí en Santa Marta, en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, ¿cómo se te ocurre trabajar sobre las manos? Las manos de esos indígenas de los que nos estás hablando. De los indígenas y de los campesinos. Porque ahí por fuera también encuentro fascinación en las manos, en las arrugas, en los tonos oscuros o blancos, o muy quemados por el sol. Es lo que me encanta. Básicamente tú puedes ver una mano y puedes decir, si bien no sabes la historia exacta, pero sí puedes saber si le he tocado duro o no. Y a estas personas que me gusta fotografiar siempre les toca duro. Y es la cicatriz, es la arruga, es el tamaño de los dedos para los indígenas, es la textura que tiene y que hace que te cuente de alguna manera, te alcanzas a imaginar la historia que ha tenido la persona detrás de la mano. Y que también es importante para mí, lo he dicho importante porque es la pregunta que me hice siempre, que me hice desde que empecé a trabajar. Y yo dije, pero todo el mundo le da todo el mérito al artista, le da el mérito al arquitecto, al médico, pero nunca le damos el mérito a las manos y la herramienta tan importante que ha sido para el desarrollo de la sociedad. Creo que es la herramienta para mí más importante que tiene el hombre después de pensar qué va a ser. Son un libro abierto en nuestras manos. Estefan Zweig, el escritor, había en su novela El jugador de ajedrez, me parece, hablaba de que se puede maquillar todo, se puede esconder tu edad, pero las manos te delatan, no se pueden maquillar. No, no hay nadie que pueda maquillar las manos, ni las cicatrices. De esconder tu pasado. Tan ganas de esconderlas. Sí, siempre estoy mirando las manos de las personas que están a mi alrededor. Y cuando veo a alguien, le tomo una foto, se saco en el celular, pero siempre estoy mirando, creo que mi fijación son las manos. ¿Cómo se lo toma a la gente cuando les pides que quieres hacer una fotografía de sus manos? Es fácil, en cierto punto, porque no le estás retratando la cara. Es el problema de la fotografía de cuando estás en la calle o algo, es que le pides a alguien que le tomes una foto y te dicen que sí, pero cuando le vas a tomar la mano, le parece súper extraño, súper extraño de que no le estás tomando la cara, sino las manos. Entonces, ha sido... He tenido muchas fuerzas abiertas por eso, no he tenido nunca problema. ¿No se te ha ofendido nadie? ¿Cómo? ¿No me haces la fotografía entera, no? Si se me ofende alguien, es fácil solucionarlo. Yo le hago la fotografía y le digo, mira, genial. Pero mi intención, la oscura intención, son las manos. ¿Tienes alguna anécdota de lo que te ha pasado en esos lugares tan recónditos ahí en Colombia? Las manos del café, por ejemplo, que es esta que estoy viendo ahora, las manos del café es de una indígena que siempre nos recibe en su casa. Siempre nos cocina, siempre está pendiente a nosotros, nos guarda, nos recibe a la hora que sea, es feliz cuando llegamos. Es una mujer de 70 años, que no parece que tuviera 70 años porque sube las montañas. Y con ella yo me muevo en gran parte del lugar donde voy a la sierra. Es como mi mamá cuando llego. Y os prepara seguramente un buen tinto, un buen café. Siempre, siempre está disponible, siempre está disponible. Y nunca pide nada, es simplemente que quieres llevarle, pero es un ser humano demasiado abierto. Súper. En fin, muchísimas gracias Pablo Vuelva por haber estado aquí con nosotros. Recordar simplemente que si están en Santa Marta, en Colombia, pueden ver a partir del día 12 de este mes la exposición de Pablo Vuelva en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa Marta. Permíteme, Pablo, también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Maguaru, quienes se han ocupado hoy de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en América Latina a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo en Uruguay y también a los oyentes de Radio Universidad de Veracruzana en México que nos escuchan desde hace muy poco los fines de semana. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!